¿Qué es el proceso contencioso administrativo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Si estás aquí es porque necesitas una respuesta a estas preguntas. Pero quiero decirte una cosa. Estás en el sitio adecuado, porque estás en Derecho Virtual. No te vamos a negar que el Derecho Administrativo es una materia un poco engorrosa, sobre todo la primera vez que lo estudias. Pero como te digo, estás en el sitio adecuado, porque en Derecho Virtual te vamos a explicar desde el primer hasta el último concepto relacionado con el proceso contencioso administrativo de forma clara, práctica y con ejemplos. Para que lo entiendas de una vez por todas, para siempre. Así que no me enrollo más y empezamos. Lo primero de todo, ¿por qué es tan importante conocer el proceso contencioso administrativo? Es la manera en que los jueces y tribunales del orden contencioso administrativo pueden revisar las actuaciones realizadas por la administración. Ojo, no debes confundir luego el proceso administrativo a secas, que es el cauce por el que la administración realiza esas actuaciones o por el que las puede revisar ella misma en el caso de recursos administrativos o de revocación. No vamos a profundizar ahora en esta materia, pero si quieres saber más acerca de ello, te dejamos arriba un vídeo en el que te lo explicamos de forma súper clara. Por lo tanto, si no hubiera procedimiento con el proceso administrativo, nadie podría atacar las injusticias que hiciera la administración. Ahora bien, no todo lo que hace la administración se atribuye a este orden jurisdiccional. ¿Qué puede revisarse por medio de la jurisdicción contencioso administrativa? El artículo 1.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece que se pueden revisar las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones públicas sujetas al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. Esto lo que quiere decir es que, en términos generales, se encarga de los atos de la administración sometidos a derecho administrativo, que no son todos, aunque luego se extiende a alguna otra cuestión, y también tiene que saber que se excluyen otras en que no vamos a entrar ahora para no liarnos. Eso sí, dentro de la jurisdicción contencioso administrativa, como ocurre en el orden civil o en el orden penal, no existe un único proceso, sino que existen varios. Hay dos principales que son el ordinario y el abreviado. La diferencia es que en el abreviado, los trámites son más ágiles. Es un proceso, digamos, para cuestiones de menor complejidad. En este vídeo vamos a centrarnos en el proceso contencioso administrativo ordinario, o recurso contencioso administrativo ordinario. Lo primero que querrás saber es para qué sirve. Pues bien, sirve para impugnar actuaciones de la administración. Más concretamente, para impugnar disposiciones de carácter legal, actos administrativos, la inactividad de la administración y las vías de hecho. Por un lado, las disposiciones de carácter legal son los llamados reglamentos de la administración. Son normas con rango inferior a la ley, que provienen de ésta. Un ejemplo muy claro es el reglamento de circulación de vehículos a motor. En cuanto a los actos administrativos, si no sabes lo que son, tenemos un vídeo perfecto en el que, si lo ves, te va a quedar muy claro. Te lo dejamos en la pestaña de arriba, no te lo pierdas. En cuanto a la inactividad de la administración, son aquellos supuestos fuera de procedimiento administrativo, en que la administración básicamente no hace nada, y tampoco se aplica a la afición del silencio administrativo. Por ejemplo, imagínate una administración que no presta un servicio al que está obligada. Y en cuanto a las vías de hecho, nos referimos a actuaciones realizadas por la administración al margen de cualquier regulación por el ordenamiento jurídico. Un ejemplo podría ser el corte ilegal de suministro de agua a un particular sin que se haya seguido el procedimiento establecido en la normativa aplicable. Genial, ya sabes para qué sirve, pero ¿cómo funciona? Pasamos al núcleo de este vídeo, al núcleo de la explicación. Para ayudarte a entenderlo, vamos a hacerlo por medio de un ejemplo. Imaginémonos a Juan, un valenciano que ha presentado una reclamación ante una administración pública por una multa de tráfico que considera injusta, de una cuantía superior a 30.000 euros, porque en otro caso se emplearía el procedimiento abreviado. Bien, supongamos que la administración rechaza la reclamación y confirma la sanción. Como nosotros somos juristas, Juan nos pregunta qué puede hacer. Lo cierto es que Juan, una vez agotado la vía administrativa, puede acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Este recurso puede iniciarse de dos formas. Bien por medio de un escrito, en el que simplemente se cita lo que se impugna. En este supuesto se impugna una multa de tráfico y además se solicita que se tenga por interpuesto, o bien por medio de una demanda cuando no existan terceros interesados, teniendo que concretarse el acto impugnado y también razonando la inflación de derecho. En ambos casos, esto debe ir acompañado de los documentos que acrediten la representación, la legitimación, la copia o traslado de la disposición, acto expreso, expediente o periódico oficial en que se haya publicado, así como en su caso los que acrediten el cumplimiento de los requisitos para poder entablar asignaciones las personas jurídicas. Vamos a imaginarnos que Juan lo inicia mediante escrito. Pero, ¿qué plazo tiene? Bien, el plazo de tiempo para la interposición varía dependiendo de lo que ataquemos con el recurso. Estate atento o atenta porque te lo voy a exponer y luego te preguntaré cuál piensas que es el que se aplica al caso de Juan. En primer lugar, tenemos las disposiciones generales y los actos expresos, donde hay dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada, al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, o desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de revisión o en que deba entenderse desestimado. En segundo lugar, si se trata de actos presuntos, es decir, por silencio administrativo, tenemos seis meses desde el día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa, se produzca. En tercer lugar, tenemos la inactividad. Aquí el plazo para interponerlo será de dos meses contados a partir del día siguiente a la terminación de los plazos señalados en el artículo 29 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Y por último, las vías de hecho. Aquí se podrían dar dos situaciones. Que se hubiera requerido por Juan a la Administración para que pare. En esta situación, si el requerimiento no es atendido los diez días siguientes, el plazo para la interposición del recurso es de diez días contados desde el día siguiente a la terminación de aquel. O que no hubiera habido requerimiento, en cuyo caso el plazo de veinte días desde el día en que se realizó la vía de hecho. Bien, entonces, ¿qué plazo crees que se aplica en el caso de Juan? Efectivamente, es el primero, porque estamos ante actos expresos. El siguiente paso será ver la admisión del recurso. El letrado de la Administración de Justicia examinará de oficio que cumple con los requisitos. Si lo admite, lo acordará en el día siguiente hábil que se anuncie la interposición y requerirá a la Administración para que mande el expediente administrativo de la multa de tráfico y de la reclamación en un plazo de veinte días y que además emplace a las partes legitimadas. Es decir, que las llame, básicamente. En caso contrario, daría un plazo de diez días para subsanar los defectos en la interposición y, si se diera el caso de que no se subsanan, produciría el archivo de las actuaciones. Ojo, porque también puede ser inadmitida la acción por el juzgado o la sala valenciana competente para conocer por alguna de las causas establecidas en el artículo 51 de la Ley Reguladora de la Judición Coteciosa Administrativa. En principio, el recurso de Juan cumple con todos los requisitos, así que debería ser admitido. ¿Qué ocurre a continuación? Pues que recibido el expediente administrativo y realizados los emplazamientos, se realizaría la demanda en un plazo de veinte días y se da un plazo de otros veinte días para hacer la contestación a la demanda por las partes demandadas. Es decir, las partes demandadas, por ejemplo, el órgano de la policía que impuso la multa, también tienen los primeros cinco días para realizar alegaciones previas sobre la competencia o sobre la inadmisibilidad del recurso. Además, en el proceso se puede practicar prueba, bien de oficio, cuando el tribunal lo considere conveniente para obtener certeza sobre algún extremo de por qué se interpuso la multa a Juan, o a instancia de parte, cuando se pida en el otro sí de la demanda o en el de la contestación a la demanda. Esta prueba se desarrolla de acuerdo con las reglas generales del proceso civil. No sabemos qué multa es la de Juan, pero una prueba que podría solicitarse, por ejemplo, es un peritaje sobre el estado de la carretera. Finalizada la prueba o no teniéndose que realizar si nadie la pide y si ni tampoco se considera de oficio, hay un último trámite de alegaciones que puede ser oral, es decir, en una vista, o por escrito, es decir, en conclusiones. Estas tratarán sobre los resultados de la prueba y sobre los fundamentos jurídicos en que las partes fundamenten sus pretensiones, todo ello sin perjuicio de dictar directamente la sentencia. El proceso normalmente va a finalizar por sentencia. Digo normalmente porque existen otras maneras más extrañas de que finalice, como son el desistimiento, el allanamiento o la transacción. La sentencia se va a dictar en un plazo de 10 días desde que el pleito haya sido declarado concluso. Esta podrá tener alguno de los siguientes contenidos. Una posibilidad es que se estime el recurso cuando la disposición, la actuación o el acto incurriera en una infracción del ordenamiento jurídico. Y la otra posibilidad, lógicamente, es que se desestime el recurso cuando se ajuste al derecho. Crucemos los dedos para que el caso de Juan sea la primera opción y así pueda evitar la multa. De todos modos, si Juan no es satisfecho en su pretensión, aún tiene la disposición del recurso de apelación, el de casación o el de revisión contra la sentencia. Y hasta aquí ha llegado la clase de hoy, el vídeo de hoy. ¿Verdad que te ha sido súper sencillo entender así el proceso contenidos administrativo? Y además, en un tiempo récord. Pues quiero que sepas que en Derecho Virtual tenemos disponible ahora un Netflix para opositores, en el cual te explicamos de esta manera todos los conceptos que caen en tu oposición. Y de esta manera puedes ahorrar un montón de tiempo de estudio. Si te interesa, te dejamos toda la información en las tarjetas. Así que nada más, nos vemos la próxima. Hasta luego.